Giselle, desde personalidades relevantes de Cuba y el resto del mundo, hasta personas humildes surgidas del pueblo, integran el grupo de 95 voces que hablan sobre el líder histórico de la revolución. En la compilación titulada Yo conocía a Fidel, del periodista Wilmer Rodríguez Fernández. Así es, Rey. La presentación del volumen este viernes en La Habana forma parte del homenaje al comandante en jefe en el séptimo aniversario de su partida física. A sus 94 años, el comandante del cuarto frente oriental, Delio Gómez Ochoa, con una memoria a la que no escapa detalle alguno, nos cuenta que conoció sobre Fidel pocos días después del asalto al cuartel Moncada, en unas declaraciones a la radio de su hermano Raúl Castro. Desde entonces decidió compartir su lucha. El periodista le pregunta, ¿y por qué usted después de estar fuera del área de las acciones, vira para atrás a entregarse? Y dice, bueno, porque ahí están mis compañeros, y porque además de eso, ahí está mi hermano Fidel Castro. Y le dice el periodista, ¿y qué piensa usted ahora de su hermano Fidel Castro? Y Raúl le responde, ahora yo pienso que mi hermano Fidel Castro es el hombre más grande del mundo. Cortaron la dimensión y no supimos más nada. Como este guerrillero, 95 testimonios integran el libro Yo conocí a Fidel, compilado por el periodista Wilmer Rodríguez Fernández, bajo el sello de la editorial latinoamericana Ocean Sur. La presentación en el memorial José Martí fue el homenaje al séptimo aniversario de su partida física. Grandes personalidades históricas y políticas nos revelan en sus páginas el sentimiento de un gigante que nos pertenece a todos. Pero también están los del cotidiano, campesinos, intelectuales, compañeros de trabajo y gente tan cercana como los periodistas. En estos mismos espacios, en el Palacio de la Revolución, Fidel conversó con un grupo de periodistas. Y yo estaba ahí, era muy joven, año 97. Y en el atrevimiento de la juventud le dije al comandante, yo necesito un consejo. Porque creo que estoy enamorada, pero mal correspondida. Y lo he expresado. Y Fidel, tremendo, muy pícaro, recuerdo que me dijo, ahora escribes una carta donde dices todo lo contrario, que no lo quieres. En aquella entrevista que rearmamos la periodista Magda Resig y yo, en una noche tremenda, Fidel dijo, dio consejos y dijo, por ejemplo, que no hay nada más estimulante en el amor que la indiferencia. Por supuesto, esta frase hay que contextualizarla. Pero el título de aquel trabajo es, siempre tiene que haber pasión. Y yo creo que hablaba de todo, de la vida, de la lucha, no solo del amor, del amor que todo lo mueve para bien. Y yo pienso que sí, que ese gran consejo que nos dio Fidel es para siempre. Este libro es la grandeza de un hombre que sigue estando, que le sigue perteneciendo a todos, y que nos sigue todos los días diciendo a la prensa cubana que hay que ser cada vez más transformadora, más revolucionaria, cambiando nuestras maneras de decir, pero nunca nuestras maneras de pensar, con ética y con la verdad, que era lo que defendía Fidel. Yo conocía a Fidel será siempre un libro con deudas ante las miles de personas en Cuba y el mundo que vivieron el tiempo de Fidel. Los que lo conocieron y admiraron, los que lo respetaron aún en las diferencias. Un libro esencialmente para los jóvenes, desde la mirada de la historia. Talía González, Canal Cubano de Noticias.